Te pasas todo el tiempo seduciéndome Y te mueves de una forma especial Que me causas sensaciones diferentes Y no quiero en tu juego terminar Tú te acercas y mi sangre corre más y más Y me muero aunque tú no te das cuenta Que me causas sensaciones diferentes Y prefiero de tus labios no probar Déjame, déjame, déjame Líbrame, líbrame de tu piel No quiero terminar enamorándome Déjame, déjame, déjame Trataré, trataré de no ser Una presa más de tus encantos Arriba las palmas, a ver, palmas Palmas para la familia Ponce con mucho cariño La familia Bateria Te pasas todo el tiempo seduciéndome Y te mueves de una forma especial Que me causas sensaciones diferentes Y no quiero en tu juego terminar Tú te acercas y mi sangre corre más y más Y me muero aunque tú no te das cuenta Y me muero aunque tú no te das cuenta Que me causas sensaciones diferentes Y prefiero de tus labios no probar Déjame, déjame, déjame Líbrame, líbrame de tu piel No quiero terminar enamorándome Déjame, déjame, déjame Trataré, trataré de no ser Una presa más de tus encantos